Música Mi nombre es Leandro Cabana y le decimos a Sama Fía como el Vivo Música Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en realidad te dice que no te harás de más Te recuerdo así, dejándote admirar Invocable, inaccesible y real Irreal, río como el viento Perigroso como el mar Puse con un beso No te dejas a amar Por eso no sé si te tengo No sé si quieres o te vas Eres como un poco sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Bien, dichosa, ideal Te recuerdo así, dejándote admirar Imposible, imposible, imposible De alcanzar, de alcanzar Río como el viento Río como el viento Perigroso como el mar Puse con un beso No te dejas a amar Por eso no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un beso Y eres como un beso Eres como un beso Eres como un beso No tengas a dar por eso No sé si lo tengo No sé si quieres o te vas Que eres un pueblo sin lo más No sé si lo tengo No sé si quieres o te vas Que eres un pueblo sin lo más Viento volviendo Que eres un pueblo sin lo más Que eres un pueblo sin lo más Para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma al mar Pero no lo ves He cambiado de corazón Para que no bañen tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo sin lo es de que no lo ves No sé si quieres o te vas 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 Oh 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 ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Si puedo creer? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Y nos estamos viendo en mi próximo video.